Cuando veo tu retrato, el único que tengo Porque la suerte quiso que fuera para mí Y lo tomo entre mis manos, nublándose mis ojos Ya que es la sola prenda que me quedó de ti Y le hablo y le pregunto ¿Qué te hice yo en la vida? ¿Cuál ha sido el delito para pagarlo así? Y tu retrato calla por no decir mentiras Y lo estrujo y lo beso y te bendigo a ti Y tu retrato calla por no decir mentiras Y lo estrujo y lo beso y te bendigo a ti ¿Cuál ha sido el delito para pagarlo así? ¿Cuál ha sido el delito para pagarlo así? ¿Cuál ha sido el delito para pagarlo así? ¿Cuál ha sido el delito para pagarlo así?